Hola amigos de Trendy Channel, bienvenidos. Soy Rebeca Maxise, experta en imagen y juntos veremos los mejores consejos de moda. Comenzamos. Los famosos ugly sneakers, que en realidad son tenis con una estética de los años 90's y en algunas ocasiones con toques futuristas, sin duda se convierten en un punto focal en nuestro look. Y para muestra de ello, checa la propuesta de Jimmy Choo. El modelo diamante de edición limitada tiene más de 4.000 cristales de Swarovski de todos los tamaños que lo cubren por completo, excepto la suela, que es semi-transparente con forma de diamante. Este diseño también tiene una versión para hombres sin el bling bling, es decir, sin cristales, con suela transparente en colores blanco, negro, gris y naranja. Entonces, ¿lo ugly es cool? Déjame tus comentarios en nuestras redes sociales. Esto fue todo, pero no te pierdas mis próximos consejos con las mejores recomendaciones de looks y tendencias para el día a día. Soy Rebeca Maxise, hasta la próxima.